Música Estamos hoy con Natalia Antolin en una nueva plataforma de moda, así la bautizamos en la Universidad de Palermo y bueno, la Universidad, la UP con Clarín Mujer estamos llevando a cabo esta nueva invitación a los diseñadores, a los diseños argentinos, a los diseñadores locales a mostrar sus creaciones. Música Las marcas de modas tienen que tener mucha identidad y la ropa de Natalia también la tiene, tiene muchos ingredientes que hacen esa identidad. Uno de estos es como dijimos, la ropa es joven. También la ropa de Natalia es muy audaz, ella junta detalles que uno por ahí piensa que no pueden ir juntos y los ve en la ropa de ella y son geniales. Y también, bueno, es innovadora en que siempre está probando cosas nuevas como creo que es la segunda temporada, ya que está con la tecnología en 3D, ¿no? De piezas que imprimes sobre la ropa, con piezas ergonómicas que son lavables y ponibles y fáciles de usar. Música Yo creo que es muy importante entender que el diseño hoy no es solo desde la indumentaria. Hoy es un mix como es todo, como uno va a un restaurante y está la comida fusión y entra y tiene como también un ambiente. Bueno, creo que no solo quise traer mis vestidos, sino quise traer un poco lo que para mí significa y lo que vos decís, este mundo, Antolín, tiene que ver con eso, de no solo encontrar un vestido lindo, sino encontrar el vestido adecuado para cada una. Música Mis colecciones son muy mezcladas, son esto que tengo puesto yo, que decís vos, romántico, con una onda caugo y con unas cosas de tacha. Bueno, creo que tienen que ver esos mix que son hoy los caracteres de las personas. Música Yo creo que el éxito no reside en hacer cosas geniales, sino en poder sostener las cosas en el tiempo. Siempre algo va quedando y uno va apostando. Yo creí en esto. Hay que mirar el lado positivo de las cosas. Y si bien hoy no hay un montón de cosas en Argentina, hace 15 años atrás tampoco lo vieron, y sí hay creatividad. Argentina tiene muchos recursos, la gente es muy creativa. Música Música El diseño no es solamente una cuestión que es ajena a la vida. Entonces, yo también cuando diseño, muchas veces estoy todo el tiempo pensando en mis clientas reales, que yo las llamo así porque son reinas para mí. A veces me dicen reales porque son de verdad, no. Reales porque son unas reinas. Y aprendo un montón. Y como digo siempre, el trabajo está realizado y uno está feliz cuando la colección se vende, más que cuando uno la ve en la tapa de una revista. Música 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 Música